¡Feliz Navidad a todos! En este vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer vuestros propios mantecados caseros. Tenemos aquí tres sabores. Aceite de oliva, el de chocolate y el tradicional. ¿Os gustan los mantecados, verdad? A mí también. Pues desde que me vine a Estados Unidos, aquí se pueden comprar por internet, pero es difícil de ir a la tienda como en España y comprarlos al momento, así que decidid ponerme manos en la masa y practicar mi propia receta de mantecados. Y ha salido fantástica. Os animo a que la probéis. Miradlo, tienen una pinta espectacular. Yo creo que voy a probar uno. Me atrevo, adelante. Pero qué buenos están, por Dios. Tienen una textura que se deshace al primer bocado. Lo podéis ver, es como una ranilla dulzona, con ese sabor típico de la harina tostada. No olvidéis tostar la harina, preferiblemente el día anterior, a 280 grados Fahrenheit por 40 minutos. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es triturar nuestras almendras, en una Vitamix o en cualquier licuadora. Repasamos los bordes con una espátula, para asegurarnos de que todo esté bien triturado. Y una segunda vez ya, nos debería quedar un polvillo tal que así. El segundo paso es batir la manteca con el azúcar. En este caso voy a utilizar una mezcladora, pero también lo podéis hacer a mano. Colocamos las varillas y empezamos a una velocidad lenta, y luego le metemos a una velocidad rápida, hasta que nos quede una textura sedosa y suave, como esta. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes. Pues ahora sí, añadimos la canela, añadimos la vainilla, toda la almendra molida, y nuestra crema de manteca con el azúcar. Fijaos, esto ya huele a Navidad. ¡Mara mía, qué rico! Pues empezamos a mezclar primero con una cuchara de madera, y una vez que tenemos formados los grumos, lo mezclamos con las manos. Aunque parezca que necesite líquido, tenemos que seguir trabajando, porque vais a ver que al final todo se va a pegar junto, y vamos a conseguir hacer una bola, que va a ser nuestra masa de mantecados. Y aquí la tenemos, como si fuera un asteroide en el espacio. Volvemos a nuestra mesa, y hemos terminado. Lo último que vamos a hacer es plastificarla, y dejarla reposar refrigerada, dos horas, tres horas, hasta que se nos quede la manteca dura. La vamos a etiquetar para no confundirla, y como estamos en Estados Unidos, ponemos el mes de diciembre y el día de diciembre. Pues comenzamos nuestro mantecados de chocolate, y lo primero va a ser batir la manteca con el azúcar, para que vaya, lo veis, de una estructura grumosa, a una textura suave y sedosa. Es el mismo procedimiento que me ha hecho anteriormente. Lo segundo que vamos a hacer es tamizar la harina, con un colador, o con un tamiz también. Vamos agitándolo, para que se separe la harina completamente. Esto es muy importante, porque después de tostarla, se nos van a formar grumos, y esto nos va a ayudar a que se mezcle todo correctamente. Con la ayuda de una cuchara, podemos deshacer esos grumos. Y el siguiente paso va a ser mezclar todos nuestros ingredientes. Tenemos la harina, el cacao, la canela, la vainilla, una pizca de sal también le vamos a echar, y nuestra crema de manteca, con azúcar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahora puedes aprovechar para darme un like, suscribirte, y pulsar el botón de notificaciones. Bueno, pues ya hemos formado nuestra masa, la vamos a sacar del bol, y lo mismo que hacemos con la masa anterior, la vamos a plastificar, y refrigerar un par de horitas. Y ya hemos terminado de hacerle la masa de mantecado de chocolate. Y comenzamos con nuestra tercera masa de mantecado. En esta ocasión, en vez de manteca, vamos a utilizar aceite de oliva virgen extra, la joya de la gastronomía española. Así también le damos una acción a los vegetarianos, para que coman mantecado. Le añadimos la pizca de sal, y mezclamos el azúcar con el aceite. El segundo paso va a ser tostar las almendras, y las vamos a triturar con el paso anterior, pero esta vez le vamos a añadir las semillas de sésamo. La colocamos en el Vitamix, y trituramos. Ahora sí tenemos todos los ingredientes, tenemos la harina, la canela, la restritura de un limón, le añadimos la almendra molida, junto con el sésamo, y el aceite, que tiene mezclado el azúcar también. lo colocamos en el centro, y removemos. Y repetimos exactamente el mismo procedimiento, que hicimos con las otras masas. Y estas son nuestras tres masas, la tradicional, la de chocolate, y la de aceite de oliva, que la acabo de hacer y todavía está un poco blandita, pero vamos a empezar con la tradicional. Con un cuchillo, vamos a cortar como unos filetes, o unas lonchas, de centímetro y medio de ancho, también lo podéis amasar, directamente sin cortarlo, pero esto nos va a facilitar el trabajo, como podéis ver, se rompe en sí misma, pero si lo apretamos, se nos vuelve a pegar de nuevo. Así que vamos a crear un disco, de una hincha, o centímetro y medio de ancho, con la masa. Nos ayudamos el rodillo, para que quede completamente plano, por arriba. Y también vamos trabajando los bordes, para evitar las grietas. Mientras tanto, podéis recalentar el horno, a 350 grados Fahrenheit, o si estáis en otro lugar, a 180 grados centígrados. Bueno, preparamos nuestra bandeja, con el papel sulfurizado, y freguramos un cortador circular. Normalmente los mantecados, suelen ser de este tamaño, voy a hacer una marca, para que lo veáis, pero en esta ocasión, los voy a hacer, un poco más pequeños. que es el tamaño mediano, pero esto ya, cada uno al gusto. Tan solo tenemos que apretar, hacia abajo, y como veis, nos sale un corte perfecto. Y así vamos cortando, todos los mantecados, y los vamos colocando, en la bandeja para hornear. Una vez que hemos terminado, una ronda completa, vamos a juntar, todas nuestras piezas de sobra, e igual que hicimos anteriormente, apretando con las mismas, las manos, y amanecamos. La barra de masar, nos vamos a sacar de aquí, un puñado de mantecados más. Volvemos a cortar, separamos con la espátula, una espátula de metal, la verdad es que, nos sirve de gran ayuda, para trabajar los mantecados, porque si le bajamos con las manos, se nos va a romper, una vez los tenemos ya, en la bandeja de hornear, con una brocha, y un poco de agua, lo vamos a cubrir, la superficie ligeramente, y le vamos a espolvorear, y le vamos a espolvorear, el ajonjolí, o la semilla de sésamo. El agua va a ayudar, a que se pegue la semilla, y después de esto, un poquito de azúcar por encima, lo dejamos de lado, y comenzamos con nuestra masa de chocolate, lo desplazificamos de un pispás, y vamos a realizar la misma operación, que anteriormente, mire, te voy a acercar esta loncha de mantecado, a la cámara, bueno, pues con las varillas, y con las manos, los juntamos todos, hasta formar, un disco, el disco no tiene que ser perfecto, la idea es que, todo tenga exactamente, la misma altura, y podamos sacar, cuanto más círculo, más corte de mantecado, mejor, con la espátula, los vamos colocando, en nuestra bandeja de hornear, brochazo con agüita, en lo alto, y le espolvoreamos, el azúcar, lo reservamos, y repetimos exactamente, la misma operación, con nuestros mantecados, de aceite de oliva, los plastificamos, amasamos, cortamos, y lo ponemos, en la bandeja de hornear, el tiempo de horneado, es simplemente, 10 minutos, yo los voy a cocinar, todos a la vez, pero lo podéis hacer, en diferentes tandas, y ya solo nos queda, ver los resultados, aquí tenéis, los mantecados, presionar el chocolate, y aceite de oliva, aquí tenemos nuestros resultados, 12 minutos de cocción, es lo que me ha, tardado en cocinar, estos mantecados, me ha dado tiempo, a cortarme el pelo, bueno, pues esto ha sido, todo por hoy, os invito a que probéis, esta receta, en vuestra casa, ya que me digáis, si os ha gustado o no, no olvidéis, dadle un like, y estar por aquí abajo, suscribíos, a mi canal, y nos vemos, en la próxima, feliz navidad a todos, Merry Christmas, Merry Christmas,